El Centro Diagnóstico San Felipe, a través de su equipo profesional y colaboradores, desea expresar a las mamás del Valle de la Concagua su más afectuoso saludo en este día. Mamás que han sido el pilar de nuestras vidas, mamás que han dado su vida por sus hijas y por sus hijos y también para aquellas mamás que hoy no están con nosotros, a aquellas mamás que volaron a lo alto, volaron al cielo y están desde arriba en la presencia de Dios viendo el actuar de sus hijas. Quiero expresarle mi más grato cariño a todas las madres del Valle de la Concagua y a las que van a ser las futuras madres de esta nueva generación. Gracias.